Con cuatro asesorías y una queja fue como cerró la Semana Mayor la Profeco en torno a sus operativos y brigadas para salvaguardar los derechos de los consumidores. Sobre los detalles de este tema, abundó el encargado del módulo de la Profeco, Francisco Herrera Rodríguez. Así es, mira, es correcto como lo mencionas. Este fin de semana reforzamos los recorridos que hicimos anteriormente y se visitaron diversos giros como son prestadores de servicios turísticos que en ese lugar, en la muelle fiscal para ser específicos, hubo una queja presentada por una persona que no se les daba dando la prestación del servicio oportuno por haber llegado un poco tarde. Pero al final de cuentas se habló con la representante de la empresa y ya se le dio el servicio oportuno. Esa fue la queja que se atendió y en la oficina hubo cuatro asesorías solamente por dudas que tenían los consumidores. Dijo que esta queja fue resuelta y hasta el momento no se han tenido mayores incidentes en lo que va de esta Semana Santa, que fue de mayor afluencia. No, mira, solamente se complementó los exhortos que se les habían dado. Se pusieron 40 apreciadores, se colocaron en tiendas de artesanías. También se pegaron los decálogos de los consumidores en vacaciones. En la oficina del ADO, en el local se puso el decálogo y en varios lugares de los supermercados también. Al final dijo que las brigadas continuarán llevándose a cabo durante el resto de la semana y durante todas estas vacaciones. Así es, vamos a continuar hasta terminar esta semana, que sería el 6 o el 7 de abril, que ya concluimos el operativo de la Semana Santa y del periodo vacacional. Pero sí vamos a estar pendientes de cualquier queja o cualquier asesoría que necesite algún consumidor. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.